R.J. Art Talks 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 A ti, mujer, te juro que mi vida entregaré con todos mis amores. A ti, mujer, te juro que mi vida entregaré con todos mis amores. A ti, mujer, te juro que mi vida entregaré con todos mis amores. Con mis lágrimas también puedes llorar. Y si en tus ojos el llanto se ha secado, con mis lágrimas también puedes llorar. Es en tu boca que encontré mi cielo. Es en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. DJ Artur. Mi corazón de amor está sediento y no puede sufrir esta pasión. La bebida aunque sea con tu aliento, no mates este triste corazón. Las horas de dolor que mi alma siente, esperando un amor que nunca llega. Hoy se va consumiendo aquí en mi mente, con el recuerdo de mi gran pasión. Artur. Música Esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente Con el recuerdo de mi gran pasión Con el recuerdo de mi gran pasión Con el recuerdo de mi gran pasión